...de haitianos. Jessica Soriano de Noticias S.N. tiene el informe. Veamos. Buena Méndez, Puerto Príncipe, Veladelca, Huaitiano y Anse Pitre son las comunidades donde están ubicados los consulados que fueron cerrados. Señor presidente, ¿hasta cuándo vamos a estar fuera de Haití? Hablen con el canciller. La medida será hasta tanto el gobierno de Haití disponga de la seguridad necesaria en dotaciones consulares. Para garantizar la integridad física de su personal y con ello alcanzar un desempeño normal. Esa cúpula de Haití incita a una masa que está pasando la mire una noche. Aparentemente no hay gobierno, no hay institucionalidad. Lo lógico es que el gobierno proteja a su gente. Esta información fue dirigida mediante un comunicado por el canciller dominicano a su homólogo en Haití, donde se explica que las agresiones sufridas por las misiones dominicanas en el vecino país han impedido el desenvolvimiento normal de las labores consulares. La cancillería informó que el gobierno dominicano se mantiene en la mejor disposición de continuar el diálogo bilateral entre las autoridades de ambas naciones al tiempo que dice esperar que este conflicto se solucione lo antes posible. Jessica Soriano, Noticias S.N. Noticias S.N.